Los mejores programas para limpiar y acelerar tu computadora Hoy quiero sugerirte varios programas para limpiar tu Windows y acelerar su funcionamiento Ya que sabemos que algunas computadoras con el paso del tiempo se vuelven bastante lentas Estos programas son completamente gratis y te ayudarán a optimizar el rendimiento de tu ordenador Y así mantenerlo al 100% Algo útil si sueles tener muchas aplicaciones abiertas o juegas algunos títulos bastante exigentes Si notas que tu PC va lenta, estos programas te ayudarán a solucionar estos problemas de rendimiento Número 1. SeaCleaner Con este programa puedes borrar prácticamente todo lo que no le sirva a tu computadora Desde cookies a archivos temporales, pasando por el historial de navegación de Chrome y de otros navegadores Además es muy confiable y puedes elegir que limpiar y que no Aunque cuenta con una versión premium, la gratuita hace todo lo que necesitas Número 2. Bleach Beat Originalmente este programa fue creado por Linux Y es uno de los mejores programas para mejorar el rendimiento de nuestra computadora Pues para empezar, no cuesta dinero ya que es una versión gratuita También tiene una interfaz bastante sencilla En la que prácticamente solo tienes que pulsar un botón para proceder con la limpieza Número 3. Glary Utilities Con Gary puedes liberar el espacio de disco fácilmente y de forma rápida Incluso más rápido que cualquier otro programa para limpiar y liberar espacio en Windows Número 4. Razer Cortex Game Boaster Para ayudar también a aquellos gamers que quieren jugar algunos juegos buenos en computadoras no tan potentes Este programa te va a ayudar a que el juego en cuestión vaya más fluido Ojo, esta aplicación realmente funciona aunque no hace milagros Si no reúnes las características técnicas del videojuego, no hay nada que rascar Número 5. Waze Disk Cleaner En apenas unos segundos Waze Disk escanea y te dice cuánto espacio puedes liberar en tu ordenador Acto seguido, solo tienes que pulsar y listo Tu disco duro estará completamente limpio Como ves, estos son algunos programas que quiero recomendarte para que tu computadora vaya más fluida Déjame en los comentarios si notaste alguna diferencia al realizar estos pasos Si no, también déjame en la parte de abajo Yo soy Master, muchísimas gracias por el apoyo al canal Un saludo a todos y nos vemos a su nuevo próximo tutorial Hasta luego ¡Suscríbete al canal!